Pues sí, y de la peor manera posible. Con Joaquín rastregándomelo por las narices, ¿me puede explicar qué demonios pretende? A ti no tengo que darte ninguna explicación. Tengo que recordarte que tú ya no eres nadie en esta empresa. Pero te lo voy a dejar claro para siempre. Voy a repartir la propiedad. Una parte se la cedo a Joaquín y a Luis. La otra parte se la quedarán tus hermanos. Y yo me voy a quedar con la mayor participación. En fin, ahora ya estás al tanto. No le bastaba con quitarme la dirección, ¿verdad? Usted tenía que llegar al punto de echarme a la calle, de humillarme, de dejarme sin herencia. Esto no es un castigo, Jesús. Es un premio para quien lo merece. ¿Para quien lo merece? ¿De verdad cree que yo no me merezco una parte del pastel? ¿Acaso yo no he invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo para poner a esta empresa donde está hoy? ¿Y ahora usted se la va a entregar a nuestros enemigos? ¿Y me va a dejar a mí fuera? ¿Los merinos no son enemigos? Joaquín y Luis, aparte de mis sobrinos, son los hijos del cofundador de esta empresa. Y hoy voy a cerrar una cuenta que tengo pendiente con ellos desde hace muchos años. En cuanto a ti, has hecho muchas cosas bien. Pero otras muchas han sido terribles. Así que no te tengas en tan alta consideración. ¿Sabe qué creo, padre? Que no es más que un viejo triste y amargado que intenta comprar el cariño que Dignas le ha negado. ¡Ya está bien! No te voy a aguantar más insultos. De esa tristeza solo tú eres el responsable. Tú eres el culpable de que yo haya perdido a la mujer que amo. Y no solo eso. Has sido capaz de alejar a mi nieta de su familia solo para castigar a Begoña. No entiendo nada. Lo que no entiendo es que no me he podido engendrar a una persona como tú. Soy su hijo. ¿Soy su hijo? Sí. Y yo he sido tu encubridor. He hecho lo indecible para protegerte. Tanto que hasta me cuesta poder vivir en paz con mi conciencia. Así que a partir de ahora y por lo que me resta de vida voy a ser justo con los Merino. Y ahora sal de este despacho. Quiero volver a verte por aquí. Esto no va a quedar así. Se lo juro. No te oigo, hijo. Me oirá. Téngalo por seguro. No. Téngalo por seguro.